3. Tras varios meses de estar aislados por la presencia de la cepa brasilera de la COVID-19, los habitantes de Leticia en el Amazonas por fin podrán desplazarse por vía aérea a partir del próximo 1 de mayo. El ministro de Salud autorizó la reapertura de vuelos bajo ciertas condiciones. 1. La presentación del carnet de vacunación con las dos dosis. 2. Podrán viajar quienes hayan pasado al menos 15 días desde la segunda dosis. 3. Todos los pasajeros mayores de dos años de edad tendrán que presentar una prueba negativa de COVID-19 tomada en las 48 horas antes del viaje. La reapertura de vuelos a Leticia se autorizó teniendo en cuenta que una altísima proporción de sus habitantes ya cuenta con al menos la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.